El viaje que se va a terminar en Coronel Me gusta la hueá, ¿eh? Ya, estamos comenzando este viaje Estamos acá con Rafa Creighto, Ormazaban Hola, ¿cómo están? No me quiso vender esta moto y me mandó a Eurocapital Vamos a emprender rumbo en un viaje que va a terminar en Coronel pasando por esta noche en santa cruz en la finca de palta bueno ella es la chica físico-culturista que ha ganado premios en todas partes es impresionante es impresionante y rafa que bien se guste con las medias lunas y su madre nos atrasamos vamos a llegar a la hora de el loli el primer la primera parada del viaje busca la aplicación encontrar que donde hay yo te compartí mi ubicación así que vas a poder ver mi ubicación en tiempo real todos estos días que voy a estar fuera en caso de que haya quirújera del cuerpo fíjate y 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 vamos a abandonar la cabañita que nos pegó esta noche también el fantástico hot tap en el que nos desinflamamos completo del viaje el lugar está fantástico y nos vamos así es que nos fuimos y 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 aquí queda la famosa entrada la mina el chistón del diablo ah mira me vienen a buscar equipamiento y van a empezar a equipar tome a ver si se lo guardan ya hola 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 ahí lo estoy quemando hay que fumar acá si ya hay fósforo a la mina voy a explotar para ustedes hoy día va a tener una jornada que va a ser de 120 metros que vamos a bajar después vamos a hacer un recorrido de 580 metros esta mina que ustedes van a conocer no es la misma que trabajaron mis tíos o mis compañeros que trabajan hoy en día acá en el circuito esta mina para ustedes la más antigua esta es la mina que trabajó solamente a pala y micota ya o sea también hay que un minero para ustedes en este caso mi abuelo que trabajó 38 años acá él por ejemplo usó este casco no usó esta lámpara no usó un zapato seguridad sino que acá por ejemplo usaban sus propios pies o sea patita pelada o otros con hojota se abren las compuertas del diablo del infierno se abren las compuertas del diablo del infierno ¿estos son 50 metros ya? hasta ahí tenemos 50 metros de bajada hasta los perones y después para aquí abajo quizás hacemos una bajada de 120 metros ooooh la hueá espectacular Rosa, ¿saben que andamos aquí? y esa fecha cuando a ustedes les da el aviso cuando se cambió la madera ya ahí está el carbón ahí se ve el carbón para arriba ya para todos ustedes papitos jóvenes miren el carbón vamos por las paredes miren y dices que Lote no tiene carbón está lleno carbón mi caballero mi joven todos los que quieren acá conocer mamá estoy bien ya voy aquí está el carbón acuático no 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 hay carbón en Lota para acá nos vamos derecho para allá ya esa galería para ustedes tiene como les dije 14 metros de largo ya de los primeros 7 metros es así como esta galería de esta altura pero el otro resto es así hasta el loli aú 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 ¡Au! ¡Mite tuve! No, está guártol de nada. ¡Hadé, bella! a ah 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 ah, ah, ah ah, 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 ah ¡Vale a la valla! ¡Vale a la valla! ¡Vale a la valla! a la hora del ñafe que es Kiri we nunca lo había escuchado vengan a sacar el permiso de circulación de Kiri we porque esta wea empuje para arriba miren pantalla LED como visitando wea y no 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 ¡Gracias! Estamos esperando a Lever, que es mi amigo desde hace muchos años, que se vino a vivir a este lugar y debería aparecer en pocos segundos, dijo. Viene cagado a la risa, tiene que ser él. Todo estocado, weón. Buena, hermano, buen truto, weón. Y negro para mal, enfermado, como siempre. Y guatón, cachetón. No, cachetón siempre. ¿Están flacos? Porque... Acá la weá es bien empinado para abajo y después bien empinado para arriba, weón. Por lo cual yo creo que tenés que ir con fuerza, weón. Para no repagar, weón. Para complicar la weá. Ya. Ahora hay que pararlo. Ahí. Para acá. Hay que empezar el trail. Hay que empezar el trail. Ya. Ya poco, ya poco. Ahora voy a volver arriba. Ahora sí, ¿viste? Podemos dejarla acá. Ha sido el paso por... Niribilo. 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 De San Javier. ¿Cómo estáis, Felipe? Bien. A ver. Nos vemos pronto, po. Así que vamos a buscar la moto que la dejamos donde el vecino. Sí, dejamos la moto donde el vecino. ¿Qué? Para no subir una colina que está muy empinada. Estas son palabras para ti. Nada, lo mismo quien esté viendo esto, pero te quiero mucho. Es un gusto y un agrado haberte visto y que hayas venido a nuestro hogar. De verdad, es muy especial para nosotros este momento. Así que gracias por eso, weón. Hoy... Cuscuración. Hay que llegar a casa ahora. Queda un día más todavía. Tercer día... O cuarto ya... Creo que para esto es lo que uno se compra una moto como esta, para descubrir nuevos lugares, porque cuando tú pasas en auto, tú no estás, pero cuando vas en la moto, estás ahí, estás, sientes el viento, sientes el clima, tienes que poner los pies sobre la calle, no es pasar, es estar ahí. Hace mucho tiempo que no veía a Ever con toda su familia, eso fue espectacular haberlos pasado a ver a Felipe, lo conocí, Guagua, cuando nació, estaba muy grande, tres años que no los veía todos juntos, los quiero mucho a esa familia. No te subas ni te bajes hasta que yo te vi, porque tengo que tener la moto estable para que pueda subirse una persona, si no, no. Un buete. Ya, Juan Carlos. Este es mi último día de viaje ya. Bueno, me queda el fin de semana zapallarnos. Vamos a ir a buscar a Merita, ha estado con mi amiga Connie todos estos días y vamos a ir a buscarla porque en verdad echo mucho de menos a esa perra de mierda. Así que vamos, mi gorda asquerosa. Hola gorda asquerosa. ¿Cómo estás, mi asquerosa? Mira, ya te measte asquerosa. Está asquerosa porque se van a revolcados en la tierra. Mira como ya hay los yuiqueos, los miaos. Está asquerosa. Vamos a llegar a bañarnos ya. Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, niña? Muy identificado. ¿Cómo tal? Oye, me llamaste, me viste a pasar muchas veces. Sí. Sí. Y todas las veces te iba a hacer así y no me cae. Atácame, atácame. Ah, te tengo... Pero es un fraude, yo nunca he ganado nada en estos sorteos. Ganar y algo. Todo, ya que hay registrado, es un fraude el sorteo. Ya no es algo que voy a poner también en esta parte, ¿ya? Va mucha persona nueva, por lo tanto, seamos solidarios con ellos, ayudémoslos y no les llevamos las motos encima. ¡Hola, rafa! Te felicito con la molera. Ah, ya está. ¡Viste hueón a hacer la foto! ¡Allá! ¡Chuta! ¡Viste hueón a este campo! ¡Que muestre la duca! ¡Oiga! ¡Guarda el balón! ¡Está delante del agua! ¡Faltan dos más! ¡Faltan dos más! ¡Viste hueón a este campo! ¡Viste hueón a este campo! ¡Gracias! 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 Este es uno de los más viejos del sistema. Así es. A los 60 de los padres. ¿60 tí? ¿Tienes 61? ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero en la edad cronológica no tiene ningún brillo. Es pura buena. Ahora, las calaveras esto es... la descripción sí es cierta. Sale Jesús encontrado en la cruz y en la base de la cruz puros cráneos humanos. Y eso simboliza que el Hijo de Dios fue crucificado para el perdón de los vivos y también de los muertos. En el caso de los motopierros la calavera representa igualdad. Nadie es que es más gordo, más alto, más plato. Al quitarte todo el pellejo y limpiar eléticamente somos todos iguales. Eso es un mito que dicen que representa la muerte. Es mentira. ¿Cómo te llamas? Banco Free. Banco Free. Es el que me invitó a la Harley y me tuve que comprar la moto. Te mueres culpable. y van a borrar de ir andando. Acá están todos los pelados, los peludos. La posición de motos. Plena playa. Ah, acá está la moto en cuestión. Aquí está. Oye, ¿y cuál es la plaquita? Ah, la plaquita. Esa es. Ahí la puedes tocar. Esa es la plaquita. Ahí es mi hija que me acompaña. Me lleva para todas partes. ¿Cómo se llama tu moto? Una 48. ¿No tiene nombre todavía? La Morena. La Morena. La Morena. La Morena, claro. La Morena. Una corte ahí. Una corte ahí. Una corte aquí. Una corte aquí es Santiago. ¡El regreso! La Morena. Estamos en la escuela. No sé a cuántos kilómetros de casa, pero... Ha sido una semana que hemos recorrido muchos kilómetros por el país. Y no me queda nada más que decir que... Puta. Soy un privilegiado de la vida. Me siento feliz de poder tener este privilegio. Porque es muy difícil. Hay un factor suerte importante. No todos tienen este privilegio. Y me encantaría que... Que todos pudieran... Vivir algo así. Ha sido bacán. ¡Gracias! Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Gracias por ver el video.